...me la recomendó Luis, pero no me insulta a quien es. ¿Qué es europeana? No lo que todos lo sabemos, pero vamos a recortar un momentito. ¿Por qué es importante en esta larga? Europeana sobre todo como un caso de éxito. En Europa, a pesar de que tiene una enorme diversidad cultural, lingüística, de esos niveles de los países, se ha conseguido poner de acuerdo, por ejemplo en España, no se ha aprobado todavía, a pesar de que ha hablado en español, a los archiveros, a los bibliotecarios, a los museólogos, a los documentalistas, a los especialistas en los archivos digitales, y ha logrado colaborar conjuntamente y lograr un éxito impresionante, porque estamos hablando de 32 millones de registros procedentes de 2.300 galerías, museos, archivos y bibliotecas. Si se usa esas expresiones, porque lo sacé, cuando lo sacé en inglés, a las siglas de GLAM, que a mí no me gusta nada, pero quizás no sé lo que significa.